Un niño en el aula de mi hijo dio positivo al coronavirus. Mi hijo no tiene síntomas hasta el momento. ¿Qué me recomienda igual hacerle la prueba de COVID? Muchos de los lugares no se las hacen a los niños. ¿A dónde lo llevo? Doctor Cotón, como pediatra, ¿qué nos recomiendas? Yo creo que esta es una pregunta que va a empezar a surgir muchísimo. Sí, buenísima la pregunta. La tengo en el celular 15 a 20 veces por día la misma pregunta. Bueno, lo que hay que definir primero es lo que es contacto estrecho. Si la persona tiene un contacto estrecho, o sea, está a menos de 6 pies de distancia, por más de 15 minutos ese contacto es estrecho y esa persona tiene que mantener cuarentena. Si el niño, el caso fue en un aula de al lado o en otro lugar, o se cruzaron en el pasillo, eso no es ningún contacto estrecho, así que no hay ningún problema con ese caso. En particular, con la pregunta esta, cuando el niño está en contacto estrecho, sí tiene que ser el niño puesto en cuarentena. En cuarentena no es lo mismo que aislamiento, hagamos la diferencia. Cuarentena es un chico que estuvo en contacto que no tiene síntomas, se tiene que quedar 14 días en la casa, porque es el tiempo de incubación de la enfermedad. Si el paciente se enferma, tiene que estar aislado, que son desde que se enferma 10 días. Esos son los tiempos que se manejan en los niños y, el doctor después me corrige, si en los adultos también. Doctor, el tema... Ah, sí, perdón, perdón, continúa. El tema del testeo, digamos, es, a veces uno, nosotros nos ponemos ansiosos, queremos saber si tenemos, si no tenemos. Ok, los pacientes, en este caso, de este paciente que es asintomático, el mejor testeo es el suave de la nariz y tiene que ser PCR. Si es otro test que no sea PCR, no va a servir mucho, porque esos pueden ser negativos. Entonces, cuando el paciente es asintomático, se tiene que hacer PCR de la nariz. Le van a ofrecer muchos test, pero ese es el que se tiene que hacer. Y la otra parte de la pregunta es la que también... ¿A dónde se lo puede hacer? ¿A dónde testearse? Ok, el pediatra generalmente en cada lugar del país sabe dónde mandar a sus pacientes para testearse. Hay centros móviles de universidades y a centros de urgencias, no en las emergencias, pero en centros de urgencias de los hospitales locales, pediátricos, en donde sí hacemos test. Por ejemplo, en mi hospital sí hacemos test a todos los niños, desde chiquititos de meses, hasta niños más grandes. Pero los test sí están disponibles y es verdad la pregunta de que a veces es complicado buscar un lugar para testear a los niños, pero obviamente hoy con el Google es todo mucho más fácil. ¿Y por qué, doctor Cotón, por qué, por ejemplo, no los pueden hacer ustedes como pediatras en su consultorio? Bueno, nosotros sí hacemos. Lo que pasa es que a veces hay que tener cuidado con traer pacientes que están expuestos, porque hay recién nacidos también, hay que tener un seteo en particular. Yo en mi consultorio personalmente sí los hago, pero tengo mucho cuidado con eso. Cuando hay muchos chicos, no sé si es tan conveniente porque puede haber contagio entre los pacientes, que es lo que no queremos que pase. Oiga, vámonos mejor con la próxima pregunta. Le envía Cruz Pinto06, dice, mi nieto tiene cinco años, bota los minerales y siempre está bajo de peso. ¿Qué debo hacer en este caso, aparte de su pediatra, doctor Cotón? Bueno, ¿qué significa que bota los minerales? Yo, si no entienden ustedes que son los expertos, yo menos. O sea, supongo que los desecha o no los desea. Que no los quiere, come frutas, verduras. Que no come, bueno, que es normal. Mirá, los chicos a partir de los entre los dos y los cinco años se hacen muy pique y no quieren comer ni frutas ni verduras. Eso no es algo que no se ve, es algo muy normal de ver. Lo que hay que enseñarles es de a poquito a incorporar todas las verduras y todas las frutas. La pregunta que me hacen siempre es si ellos pueden tomar vitaminas. Yo siempre prefiero y la academia prefiere que los niños aprendan a comer porque eso va a servirles para el futuro. Si yo le doy una pilvita o comen algo, no es lo mejor. Así que aprender a comer y los suplementos se usan para pacientes que tengan algún tipo de enfermedad preexistente. Gracias. Bueno, Cotón comí asado desde los dos años. El ejemplo tiene por nosotros. Se estoy esperando, se estoy esperando.